Un momento, le escribiste Un momento, un momento, por favor Escúchame, un momento, Sofía, joder ¿Vale? Un momento Y yo le hago una pregunta, porque sabía ¿Quién te crees tú para hacer preguntas? ¿Quién te crees tú para hacer preguntas? Yo pregunto si me da la gana Un momento El día de hoy, en la casa de los famosos Cristina pone en su lugar a Thalí Ya que Thalí Antes de entrar a la casa, le mandó Mensaje a varias personas Acerca de que corrieran Al cuarto tierra, en forma De alianza, con lo cual Thalí en su momento Le mencionó a Cristina que no le había Escrito a nadie Y que lo juraba por sus hijos Pues aquí Cristina la quiso Afrontar, ya que Sofía Mencionó que quizás Thalí no lo hizo por Una estrategia, sino simplemente Intuición, con lo cual Thalí menciona que de qué está hablando Que ella no le escribió a nadie Con lo cual, esto para nada le gusta a Cristina Y menciona que ella Constantemente está jurando por sus hijos Y que nunca lo está cumpliendo Y que esto está en Televisión Nacional Con lo cual, Cristina Menciona que ella Se la pasó hablando Acerca de que Fueran al cuarto tierra Prácticamente para formarlo Con lo cual Thalí se deslinda Y menciona que no Que ella nunca creó El cuarto tierra Y que Maripili Pues tuvo la iniciativa De llevar Algunos habitantes De hecho Thalí Corre Para hablar Con la divasa Y pregúntale ¿Verdad que yo nunca te escribí? Y Cristina La vuelve a exponer De que ella Se la pasa Jurando por los hijos Y que la verdad No es una persona De confianza Ya que es bastante Manipuladora Y que solamente Quiere poner las cosas A su favor Con lo cual Thalí Le pregunta directamente A Maripili ¿Verdad Maripili? Que yo nunca hice ese cuarto Y Maripili La ignora Le menciona Que no La meta en sus problemas Con lo cual Fernando Pues rescata a Thalí Y Ella le dice No wey No salgo de una Y Cristina Sigue exhibiéndola De A mi No me vas a dejar Como una mentirosa Tu realmente Le escribiste A los demás Para Integrar Un cuarto Y que la jugada No te haya salido Es diferente Con lo cual Thalí Se molesta Y le menciona Que no ande Metiendo a sus hijos Pero Cristina Le dice a ella Que es la que Ella siempre anda Jurando por sus hijos Y que en ningún momento Ella está metiendo A sus hijos Sino son cosas Que ella misma Dice Thalí Thalí se indigna Y Menciona Que ella no creó El cuarto Y Cristina le dice Que ella no la va a dejar Como una mentirosa Que las cosas Realmente fueron así Estarle escribiendo A los demás Para que Algo Sucediera Con lo cual Le pregunta Lo que es Thalí a Cristina Y tú quién eres Para estar preguntando Cristina le menciona Que ella tiene Todo el derecho Como lo ha hecho Ella en la casa Así que Thalí La evita Y Comienza a llorar Con lo cual Cristina le menciona Que se arrepiente De haberle dicho Que era una persona Bastante auténtica Si lo único que hace Es manipular Y si quiere manipular A Sofía Que lo haga Pero que con ella No Posteriormente Lo que fue Cristina Entra en impotencia Ya que Sofía Estaba defendiendo Un poco A Thalí Dándole la razón Y eso Le dolió Aún más El que Como la quería Encubrir Simplemente Para que el problema No se agrandara Y que ella No está mintiendo Son cosas Que Thalí Ha dicho Y ahora Se le va la cabeza Diciendo que nunca Lo hizo Por lo cual Comienza a llorar Y Leslie Le menciona Que De igual forma A ella le escribió Y que pueden mandar Con gusto Captura de su Whatsapp Para que muestren Las pruebas De que Thalí Precisamente Lo hizo Maripili Menciona que Simplemente Es una mujer Que estaba buscando Problemas dentro De la casa Que incluso La quiso involucrar A ella Y como puedes ver Cristina Pues solamente Se queda llorando Y menciona Que ya no va a buscar De momento A Sofía Porque tiene tanta Impotencia De esto Posteriormente Maripili Menciona que si Thalí Se le pone así Ella la arrastra Al confesionario Y se van directamente A la nominación Para exponerla Públicamente Por otro lado Por otro lado Lo que es Thalí Comienza a llorar Con lo que es Fernando Y Fernando Le menciona Que se vaya Al cuarto Agua Que ya no la quiere Ver así Que Pues al menos Esta noche La pase con ellos Ya que solamente Están Pues en problemas Y Son cosas Que realmente Pues Thalí Si juró En su momento Ella juró Por sus hijos Que No le había escrito A ningún famoso Antes de entrar a la casa Y ahora como Cristina La expuso Y mencionó Que simplemente Ella quería idear Toda una estrategia Y montar todo Para después decir Que ahora Le envenenan la cabeza A Sophie Pues para nada Le gustó Y ocasionó Todo esto Bueno Recuerda suscribirte al canal Para estar al tanto Nos vemos en un próximo video